Today, not today, so we gon' make them We gon' keep them, this instrumental My brother, let me enter Debo lavar a tienta gente que son fakers Hablan demasiado, les pica la boca Ya esperaron mucho, pues hoy les toca No sé por qué, como chaval les soportan Quisiera tenerme, a ver si me soportan Na ba ba go, give me all a head A never chobe boom, a never gonna man Si miras mi trayectoria, pues entenderás Que no ha sido nada, pa' si solo caminar All man de pia, man de natao Aquí a ser en ser, de go, give me back Always looking up, never looking down Si mi guajala, no que me de be Man de natao, nigga de natao Man de natao, nigga de natao Man de natao Viene por el diez, tú nueve nueve Yo quiero el cien, me llaman NBA, man Nigga, soy la ley, dejo glamour donde paso Despenderás to there, uh I've been the town in my town I got a crown I be around, man nigga We hold you down You feel the sound, my homie I shake the ground You turn the bartending, baby I know the wrong, yeah El sol me tiene envidia Pónganse gafas que se dejo brilla No sé lo que decía Esos negras están semblado con envidia Me la fumo todo el día, homie Me la como todo el día, homie Ella se llama María, homie All man de pia, man de natao Aquí a ser en ser, de go, give me back Always looking up, never looking down Si mi guajala, nigga, better back All man de pia, man de natao Aquí a ser en ser, de go, give me back Always looking up, never looking down Si mi guajala, nigga, better back La vida me enseñó a no fijarme en la piel Papá, don't bless me, estoy en otro nivel Vas hondo, voy más hondo que tu ser Vas deprisa, voy despacio, pero el suelo piso bien Hago bless una You want me, vivo, give una No acertáis porque falláis en la fórmula Fálvulas, fácil de doblar Ya no digo más, me sale natural Ven, pregunta a tu mamá Déjame respirar, esa base quiere más Pongo el mundo a revesar tus pies cuando quieres más Tommy lo tiene cuando quieres como quieres Soy la razón por la cual nadie te prefiere All man de pia, man de natao Aquí a ser en ser, de go, give me back Always looking up, never looking down Si mi guajala, nigga, better back All man de pia, man de natao Aquí a ser en ser, de go, give me back Always looking up, never looking down Si mi guajala, nigga, better back All man de pia, 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 man de pia All man de pia, 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 man de pia,